Mi locura es la vida, anima, saliva, síndromes en mi cabeza nadan, si ya no siento luz, todo se apaga, por ahí baja en la luz, que Dios en su reino nos ampare, un brote químico conexión al hipotálamo, hormonas se han unido al receptor del acetábulo, a puntos intridentes soy un centauro, en el horóscopo soy un fiel alado tauro, al lado de Dios, en mi cabeza solo footworks, miradas tambalean lo profundo, dime transeúnte si todo se hundió, simplemente es que te has quedado solo, bailando molos y me cabreo y molo, tengo buen perder jugando al marcopolo, siento en mi el toque, de mayor moriré de epoch, soy un delincuente como Murdoch, ataco como un arbok, la paso de tacón y me desmarco terco, duro como un tronco, de noche yo no ronco, con cola licorca, papeleta dorada Willy Wonka, veo en el promter mi visión de vida cutre, no sé si pronto sanaré el dolor que culpa, en cada golpe bailaré con rumba, como Undertaker soy la garra de ultratumba, una vida de caos alineado con el tao, te chin chin chin, calvas en cabeza como Krilin, ping ping, periquito Tintin, aventuras con mi perro por el camping, cascadas de lugo azul, dinámico como los Zulus, entregado el espíritu, viviendo mi vida con plenitud, abro las cortinas pa' que me entre luz, pa' que me entre luz, entre tinieblas versos, ladridos y mordidas warrior, avanzo lento, arrastro mi mal farío, tengo el coco loco como un expresidario, salto por la seta como super mario, vístete despacio que no tengo prisa, afilo mis flows inteligente como Lisa, busco concentrar la matrix en un prisma, un agujero negro que toda masa condensa, leche condensa, todo ya se tensa, como un eléctrico bolido de Tesla, voy sin conductor, soy tu y lo conductor, mírame a los ojos pa' que gris y cuba libre, esto ha sido todo pa' que el pecho vibre, haz de ti un ser más pobre en lo material, más rico sintiéndote de cerca. Y yo sens la fiévre que me muere, y yo sens la fiévre que me muere.